Cumpleaños número 37 en Venezuela junto a su pareja la modelo Melanie Mille quien enterneció las redes al publicar la primera foto de Nacho con su hija mía y le organizó una cálida fiesta a la que los hijos mayores del cantante no pudieron asistir en persona pero se hicieron presente de una manera virtual Otro que derrochó ternura fue Justin Bieber al presumir de la hija recién nacida de su cuñada Alaya Baldwin robándonos un suspiro al mostrar su lado paternal y desatando miles de comentarios entre sus fans quienes no dudaron en preguntar y el Baby Bieber pa' cuándo Y los bebecitos de Anuel y Karol G también presumieron de su amor en las redes al celebrar su segundo aniversario entre pétalos de rosa, globos rojos y románticos mensajes En casa nos aconsejamos, en la calle nos apoyamos, dos años y contando, mi persona favorita